Promete Arturo Núñez elevar a rango de ley programas sociales para que no se lucre con ellos. Tenosique, Tabasco, 30 de mayo. Para que los programas sociales destinados a los grupos más vulnerables no sean utilizados de manera discrecional ni con fines electoreros por los gobernantes en turno. El candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, asumió el compromiso de que cuando sea gobernador estos apoyos se convertirán en ley. Cuestionó al actual gobierno priista por haber lucrado con la necesidad de los adultos mayores, las madres solteras y personas con capacidades diferentes, a quienes utilizó políticamente para ganar el voto en las elecciones pasadas para luego quitárselos una vez concluido el proceso de hace tres años. Ante pobladores de Usumacinta, una comunidad asentada a la ribera del caudaloso afluente del mismo nombre, Arturo Núñez deploró que de manera artera la administración estatal en funciones haya quitado el programa Te Damás y abandonar a su suerte a los grupos vulnerables de la entidad. Vamos a trabajar para atender a los grupos sociales más desprotegidos y restituir el apoyo para la tercera edad, las madres solteras y las personas con capacidades diferentes, pero no lo haremos como el actual gobierno que implementó un programa llamado Te Damás, que aportaba inicialmente 700 pesos, luego redujo la ayuda a 500 pesos y finalmente no les dio nada, manifestó el candidato de la izquierda tabasqueña. Por ello se comprometió a que estos programas sean un mandato de ley, de tal modo que no se puedan quitar a discreción y a voluntad del gobernante, sino que haya la obligación legal de cumplirlos. En el 17º día de campaña electoral, que lo ha llevado a recorrer 11 de los 17 municipios del Estado, Arturo Núñez también asumió el compromiso de trabajar de manera conjunta con los productores agropecuarios de la región de los Ríos, porque quiere ser recordado como el gobernador que inició la recuperación del campo tabasqueño. Y por eso vengo a decirle a las mujeres y a los hombres del campo de esta zona de la entidad, que juntos volvamos a recuperar al campo tabasqueño, reiteró el candidato de la coalición integrada por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano. Ante los candidatos al Senado de la República, Fernando Mayanz Cannaval, y a la Diputación Federal por el Distrito y Plurinominal, respectivamente, Claudia Elizabeth Bojorquez Javier Inel y Vargas Pérez, pidió a los asistentes al mitin su voto para que estos programas sociales se hagan una realidad. ¡Gracias!